ah Brujas, brujos, nahuales hechiceros que se encuentren aquí les pido que hagan presencia que no he escuchado nada si oye quietecito si oye quietecito este pedo se ve quietecito pero vamos a ver vamos a ver hola 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 recuerde que aquí está bien peligroso amigos así es que no me dejen solito no me dejen solito por favor ay cabrón me asustó ese cuello ay cabrón ahí vi correr algo hola quien eres hola hay alguien hay alguien amigos venirse a meter solito al pueblo de las brujas hay que estar loco o muy pendejo y creo que es mi caso bueno las dos cumplo los dos requisitos hola ¿hay alguien? ¿hay alguien? la danja de anillo ¿será que me puedes ayudar a compartir? hola nada más los perros están ladrando amigos pero no han escuchado nada solo ni esa sombrita vamos a compartir amor hay que compartir, hay que compartir hola ay amigos y yo estoy re wey para rezar por si acaso hay que rezar estoy re puñetas para rezar ¿hay alguien? a la bestia ay amigos creo que esta noche se va a poner jacarandosa vean lo que hay arriba a la bestia a la bestia a la bestia a jale vean 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 amigos ingaturuña y a ver si no se es el pinche viejo que convertimos en piedra miren si hay gente ahí si hay gente amigos ahí se ven a la mauser hay gente son un chico de brujos miren están haciendo ritual no la voy a cagar a la madre vean no mames que ritualote tiene miren escuchen vean amigos ayúdame a compartir porque vengo solo ay wey por si algo me pasa amigos por si algo me pasa si algo me pasa amigos no escucha 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 no no vayas el pinche viejo ese loco Ah, su madre Necesito ir despacito Dejen, voy a ir ocupando mis manos Dicen que una vela negra A la madre Dicen que una vela negra Vean, me abro por acá Vengan, vengan, se me voy a poner, veanlo Me voy a poner, despacito Esperen, esperen, te voy a apagar la luz Voy a apagar la luz Esta noche Me brinda el poder y te lo dejo aquí Para que triunfes en el camino Ojalá no sean brujos malos Para que su vida quede protegida Ojalá no sean brujos malos Ojalá no sean brujos malos No necesito desocupar mis manos Por si acaso No están haciendo el perro Para que tus enemigos No te vean Como que lo están iniciando No te abren No te toquen No están iniciando Para esto Hoy se oye el poder Como que lo están iniciando amigos Lo están iniciando No mames No te denunciando No te denunciando No te denunciando No te denunciando Para que nadie se interponga No te denunciar No te denunciar No te denunciar Para que llegues Hasta arriba para que derrame mucha sangre. Ay, cabrón. Los pocos van a ser pocos malos. Se van a ser pocos malos porque están hablando de derramar sangre. Para que tus enemigos le teman hoy y siempre. Están hablando de derramar sangre, mi hijo. Están hablando de derramar sangre. Para que el dinero no te falte. Para que las balas no se atraviesen. Quiero robarles el rostro para verles el mismo. Para que no caigas y dar las rejas a su madre. Quiero robarles el rostro. Ampede. la madre a la vez ese güey tiene la cara mira, ya me lo Amigos, esto es una muerte de Iniciación Este humo Índola Simboliza Mira, mira, es el enero Mira la cara de ese enero Mira la cara de ese enero En esta sangre Que será Derramada Ah, cabrón ¿A quién van a derramar sangre? ¿A quién van a derramar sangre? ¡El pueblo! ¡No te sigas! No entiendo No entiendo a quién van a derramar sangre, mi hijo No entiendo a quién van a derramar sangre, mi hijo No entiendo Amigos, voy a aprenderlos Voy a aprenderlos No, si son malos No, si son malos Si son malos Entregamos esta sangre Como prenda Para la protección Si son malos De Roberto Cierro Para que le des Riqueza Salud E inmunidad Amigos Están así Están locos Están locos Dicen que van a derramar sangre A menos que vayan a hacer un sacrificio De algún animal O algo Pero si no, no puedo entender No lo puedo entender ¡Órale, vamos! ¡Un poco de sangre! ¡A ver! Tiene sangre Lo que pasa es que está levantando sangre Miren Talvez ustedes no lo canten a ver Pero están bebiendo sangre Están bebiendo sangre Están bebiendo sangre Miren Están bebiendo sangre Miren Están bebiendo sangre ellos Están bebiendo sangre Esa gente está maniaca Están bebiendo sangre Voy a tener que prenderlos Voy a tener que prenderlos amigos Voy a tener que prenderlos Voy a tener que prenderlos Luz verde, luz verde Me siento en peligro Me siento en peligro amigos Me siento en peligro Me siento en peligro Miren como están trabajando No mames No mames No mames amigos Están locos Están locos Esta gente está loca Esta gente la chompa Tomaron sangre Tomaron sangre Mijón Tomaron sangre Tomaron sangre Tomaron sangre Tomaron sangre Miren lo que encontré, amo. El patrón estará contentísimo. ¿Ahora que sí, mi señor? ¡Ayúdenos! Arrodíllate, arrodíllate a nuestro señor, pero no hace sí, güey. ¡Cállese! ¡Golpealo! 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 ¡Que sufra! ¡Eso le gusta a nuestro señor! ¡Golpealo! ¡Sane! ¡Sane fresca! ¡Y qué mejor! ¡Sere humano! ¡Ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Mettelo! ¡Métalo! ¡Métalo! ¡Habíamos terminado el ritual! ¡Pero mira qué regalo nos mandaste! ¡Mira Señor! ¡Mira nomás! ¡Sangre Señor! ¡Sangre nueva! ¡Yo ofrezco! ¡Para este ritual! ¡De poder e inmunidad! ¡Señor! Esta noche me pido que defiendas en él, que entres a tu cuerpo, que hagas tu voluntad y bajes hoy un rato con nosotros. Que este cuerpo sea el mensaje de la maldad y de su poder. Se lo ofrezco para que proteja la vida de nuestros pacientes y su trabajo, señor. ¡Gracias! 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 Por haberme llamado. No, no. Quiero así. Hacerlo. Por darme este cuerpo. ¡Gracias por esta pandemia! Esto era todo lo que vivimos, y un cuerpo físico. Gracias por darme esta inmortalidad, todos mis seres, mis siervos. Gracias. Gracias por ser, mi Señor. Gracias por no olvidarme. Siempre estaremos bien. Gracias por ser un soldado. Ustedes no tendríamos todo lo que tenemos hasta ahora. Gracias por eso siempre, siempre estaré con ustedes. La oscuridad siempre nos va a proteger. Siempre. ¡Así sea! ¡Traigan todas las almas que puedan traerme! ¡Necesito almas! ¡Almas necesito yo! ¡Ahora! ¡Este cuerpo! ¡Es nuestro! ¡Ahora! ¡Este cuerpo! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahora! 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 ¿Qué están haciendo? ¡Ahora! 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 ¡Qué chido hace aquí! Estas son mis tierras, no les he dicho que no anden trayendo gente, ay pendejos, que están haciendo, estas son mis tierras, y yo aquí mando, aquí mando yo. ¡Sáquese la chingada! ¡Sáquese la chingada! ¡Sáquese la chingada! ¡Sáquese la chingada! ¡Con él no se metan! ¡Con él no se metan! ¡A él los protejo yo! ¡A él los protejo yo! ¡Sáquese de aquí! ¡Munra! ¡Lo pagarás con nuestro señor! ¡Uy tu pinche señor! ¡Me hacen los mandados! ¡Pinche el brujito pendejo! ¡Órale! ¡Sáquese de aquí! ¡Ahorita me las voy a chingar con los dedos de ustedes! ¡Es la bruja mayor! ¡Órale! ¡Aquí mando yo! ¡Aquí mando yo! ¡Con mis tierras! ¡Órale! ¡Munra! 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 ¡Ya no podrás con él! ¡Es nuestro! ¡Madre! ¡Sáquese de aquí! ¡Es nuestro! yo te destruyo, yo te destruyo, yo te destruyo, yo te dejo, que así sea, que así sea, SÁGATE! yo te destruyo en el nombre de su hermana, y la muertes por el poder de tres veces tres, que así sea, que así sea, que así sea, yo te destruyo, yo te destruyo, Por el que el nombre sea de Dios como el bendito Dios Espíritu Santo. Por el poder de tres, 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 el poder de vencirle a mi santísima muerte. Y Dios dijo, ayúdame a proteger esta alma. Hoy en este día, por el poder de mi santísima muerte. ¡Sáquense, Señor, como de hoy! Por el poder de mi santísima muerte. Y el poder de los principiantes. Aquí, mando yo, estoy en mis tierras. Y con él no se metan porque a él lo protejo yo. Y a él lo pido yo. ¡Vale! ¡No! No lo volveremos a hacer. Madre santísima, que así sea, que así sea. ¡Mundra! 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 ¡Estás bien! ¡Mundra! No me sale mi santísima muerte, Madre. Ayúdame, ayúdame, ayúdame por el poder de tres, gracias a tres. Yo revierto todo daño porque hay que serías en tu contra. Realizaron estas personas. ¡Órale! ¡Mundra! No entiendes, no entiendes. ¿Me escuchas? ¡Mundra! Por el poder de tres, gracias a tres. Yo revierto, revierto, revierto cualquier daño. Brujería y chicería, salación que en tu contra enviaron. En el nombre sea de mi santísima muerte. Elimino, elimino cualquier rastro de brujería y chicería que a mí se realizaron. ¡Mundra! ¡Qué madre estas son mis tierras! ¡Mundra, brujitos pendejos principiantes! El nombre está de mi santísima muerte. Rompo y destruyo, rompo y destruyo, rompo y destruyo, rompo y destruyo, rompo y destruyo. ¡Mundra, ¿me escuchas? ¡Mundra, ¿me escuchas? El nombre está de mi santísima muerte. ¡Ay, Mundra, no entiendes! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Rompo cualquier pacto que aquí hayas querido hacer. Yo te libero, yo te libero, yo te libero, yo te libero, yo te libero en el nombre de Dios. Padre, Dios, Espíritu, Espíritu, Santa. Te indujo, Santa Muerte, para que en esta noche me hagas caso, madre mía. Ven a mí, a sube a nosotros, protégenos. Yo te libero, Mundra. Yo te libero de cualquier exilio o brujería que aquí realizaron. Yo rompo cualquier pacto que ellos quisieron hacer en su nombre y contigo y con tu persona. Yo libero esta alma de toda salación, de toda brujería, de todo pacto con el demonio. Que así sea, que así sea, que así sea. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Vine a grabar. Ay, no, tú no entiendes. Siéntate, 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 siéntate. ¿Qué haces aquí? Ay, no entiendes. Que en el nombre sea de mi santísima muerte. Yo revierto, yo revierto, yo revierto, yo revierto, yo revierto, yo revierto. Rompo, 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 rompo cualquier tipo de exilio. Exilio, cualquier pacto que hayan hecho. Libero tu alma, libero tu alma, libero tu alma de cualquier maleficio. En el nombre sea de mi santísima muerte. En el nombre sea de Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo, yo libero tu alma, libero tu alma, libero tu espíritu. Lo atraigo nuevamente a este cuerpo. En el nombre sea de Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo, por el poder de mi santísima muerte. ¿Cómo te sientes? Por tomate, ¿ah? Ay, pero no entiendes, no entiendes, no entiendes. ¿Qué chingazo haces aquí? ¿Ya vete, dale? Vamos, yo te acompaño para que no te vayan a seguir estos pendejos. Vamos, yo te acompaño a la salida y me regreso porque yo voy a trabajar. Yo me voy, si quieres, ¿cuántas? Bueno. ¿Me acompañas? Yo te acompaño hasta la salida para que no te sigan, porque yo me tengo que quedar a trabajar. Ay, Munre, por favor. Pero no entiendes. Váyanse de aquí, largo. Madrones. Vamos, yo te acompaño a la salida. ¿Estás bien? Sí, yo me siento madreado, nada más. Me siento cansado. Vamos, te acompaño hasta donde. A la salida. ¿Me acompaño a la salida? Te acompaño. ¿Venías a trabajar o qué? Sí, voy a empezar a trabajar ahorita. Yo me tengo que regresar, pero te acompaño. ¿Por qué venías del cerro, Juanita? ¿Dónde venías? Vengo a trabajar. ¿Dónde? ¿Viene a trabajar? No mames. ¿Qué me hicieron, Juanita? Pues, se hicieron ahí. Me chingaron. Ay, cabrón, ¿por dónde estoy? Ando perdido. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Eran tres los que alcancé a ver. Pero saben que aquí un mando yo hasta con mi tierra. Ahorita me voy a buscar a esos tipos de la chinga. Las otras veces no te habíamos visto, Juanita, nos pusieron una chinga también. Pues es que, ahora estaba trabajando, hijo, venimos a trabajar, pero sentí cosas raras. Ahorita me voy a buscar a esos tipos de la chinga, y viene cada brujito prendejo, no sé por qué le roban una piedra, a los pendejos. Ahorita me voy a regresar, los weos. Me están temblando las piernas. Claro. Ahorita me voy a ir a mover a esos cabrón. Me están temblando las patas, Juanita. Te acompañas a la salida. Te he dicho que no vengas solo. Y no vengas aquí. Pero no entiendes. Hay un chingo de brujos aquí, Juanita. Muchísimos. Pero hay otros brujos pendejos, como estos principiantes, que luego acaban convertidos en piedras. ¿Los haces chupedra, los weyes? Varios. Cuidado, cuidado. Con razón. Nosotros de uno que le rezamos, se quedó así, Juanita. Sí. Son brujos principiantes que no saben ni qué tipo de ruedas están haciendo. Ahorita me voy a regresar. Estaban tomando sangre, Juanita. Sí. Estaban tomando sangre. Saben. Estaban haciendo que vayan a vender tu alma, hacer un pacto nuevamente contigo. Si quieres, aquí adelante, ya me, 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 ya que adelante me quedo. Yo iré, Juanita, para que te regreses, nada más espérate para que te vea la gente. Porque veo que mucha gente dice que, ¿cómo llegaste, Juanita? Porque, es que tú, pero tú trabajas aquí, es que, amigos, Juanita, trabaja aquí. Son mis terrenos aquí, son mis terrenos, más bien, aquí mando yo. Ahorita me voy a regresar a buscarlos. Aquí si quieres ya, Juanita. ¿Seguro? Sí, ya aquí, ya, Juanita. Bueno. Este, amigos, eh, gracias, Juanita. No, andes viniendo solo, por favor. Ya no vengas solo porque hoy estoy yo aquí, después, quién sabe. ¿Vas a trabajar? Voy a trabajar, me voy a regresar. Los voy a buscar, ahorita les voy a dar a su madre. Vas a, vas a... Yo creo que más de uno los vamos a convertir en piedra nuevamente. Juanita, no te vayas, este, déjales tu página para que te vayan a seguir. Claro que sí. Y, este, y tu número de teléfono, Juanita, cualquier cosa. La página es la Bruja Juanita Hijada de la Muerte y mi número de teléfono es 464-205-6956. Ahí está. Ahí está. Gracias, Juanita. Gracias. Y ya te dejo ahí que chambies. Cuídate, ya no andes viniendo. Sí, ya te hablo mañana. Déjame, voy a buscar los pacabalos de putia. Ándale, Juanita. Ya está. Me voy, ya me va. Ya me sacó, Juanita. Ya se va. Se va. Ella. Ella. Se va. Gracias por ver el video.